Para engrandecer nuestra música vernacular damos la bienvenida a la engreída de tu corazón Yasmín López Cotrina, bienvenida Orgulloso Con el sentimiento de siempre, canta para ti Eso, arriba, arriba bollón, chirrín Arriba bollón, la cuna del arpa señores Orgullosos de tener una nueva triunfalora La engreída de tu corazón, Yasmín López Cantando Dos amores yo tengo Dos amores que me aman Dos amores yo tengo Dos amores que me aman Por Dios Si uno se pone celoso El otro como se pone El otro se pone cariñoso Calentón Si uno se pone celoso El moreno como se pone El otro se pone cariñoso Ay, 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 ay Si o no Mi querido amigo Héctor Ancuara con los timales Más Bien dicho se lo dije Celoso y cariñoso Yasmín Yasmín Yo tengo tres amores Una se pone cariñoso Una se pone rabiosa Y la tercera se pone amorosa 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 Asa Así, no Casaderia, masaderia Ay, ay, ay La metiéndome López Codrina Y yo no tenía ninguno Pero que sucedió Pero ese no era así Y yo no tenía ninguno Pero ese no era así Pero por estar esperando a uno Se me presentó Pero por estar esperando a uno Se me presentaron a dos Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos amores Un amor es para el gusto Otro amor es para el gusto Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos amores Un amor es para el gusto Otro amor es para el gusto ¿Sí o no? Las chicas ya saben ya Le sacan la vuelta a su marido Las chicas ya lo saben Pero grandes amigos Tocan los chirí Arriba chimote Eso, 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 eso Y a mi madre Y a mi madre Y a mi madre Jessica Codrina Davila Que siempre está apoyándome ahí Al forzándome a cantar Pero ella me apoyando a su hija Ahí está mi amigo Ahí está mi amigo Chavito por Cochamarca 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 Ver arriba Cochamarca Y lo decimos así En la ciudad de la amistad Chiclayo Arriba Cochamarca Arriba Cochamarca Arriba Cochamarca Arriba Cochamarca En la ciudad de la amistad Chiclayo Jorge Luis Quintos Núñez Para Miriam Evangelista Eso sí Vamos Julio César Echevarría Javier Brian Rolando Rupay Los muchachos de Villa Music Oye Damián Villanueva Ramírez Vámonos Vámonos Sigue, 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 sigue Baila que baila Goza que goza Hola nueva triunfadora Y Azmín López Codrina Saludos Saluditos para Maricruz Pacheco Flora Saña Roy Rojas Mendoza Para Milagritos Borracías Cati Quispe Juan Rojas Aguilar Continuamos señoras y señores Más canciones Esta canción dedicada con amor y cariño para mi provincia de Llón Cuna de Larta Y para mis paisanos Mari y Nostroza Boruaraz La gente hermosa de todo Ancas Compartiendo la transmisión Gracias señoras y señores Y la pasada ¡Vamos ahora! A la bajadita de Llón A la bajadita de Llón Hay una planta que se llama Chongo Zúa Hay una planta que se llama Chongo Zúa Si tú no me quieres Hoy un disco Si tú no me amas Hoy un disco Dime una bebida Te voy a dar Chongo Zúa Dime una bebida Te voy a dar Chongo Zúa Por favor Escucha A la bajadita de Llón Hay una planta que se llama Chongo Zúa El Torrueñas Mari y Nostroza Julia María Parillona Berrocal Comparta la transmisión señoras y señores El que se tira las manos con Leo Dice A la bajadita de transportes crucero Adiós me despido Transportes crucero Adiós me despido De verdad de verdad Te voy a dar Chongo Zúa De verdad de perdida Te voy a dar Chongo Zúa ¡Ay, ay, ay! ¡Juguita! Mi querida Arpita ¿Por qué suenas triste? Sabiendo que en tus cuerdas Se va toda mi izquierda ¿Cómo dices? Mi querida Arpita ¿Por qué suenas triste? Estás sabiendo que en tus cuerdas Llevas todas mis cuerdas ¡Eso! Jesús Con nuestra nueva triunfadora ¡Jasmín, Jasmín, Jasmín López! La engreída de tu corazón ¡Oyelo bien y no te equivoques! ¡Eso sí! ¡Es el marco musical! ¡Los engreídos del escenario! ¡Los nuevos, nuevos, nuevos engreídos ¡Los nuevos, nuevos engreídos! ¡Damián Villanueva Ramírez en el arpa! ¡Leo González en el bajo! ¡Híctor Alfaro en la percusión! ¡Huepa! 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 ¡Sigue, que sigue, sigue gozando! ¡Qué bonitas canciones! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vamos y avivamos! ¡Unita más, unita más! ¡Sigue! ¡Ey, ey, 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 eso! ¡Sabor! ¡Ey, ey, 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 qué rico, mami! ¡Eso! ¿Está zapateando o está, o está saltando? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué tal alegría, señores? ¡Eso! ¡Arriba, arriba nuestro folclor! ¡Más! ¡Sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Gracias, Ivana Esteban! ¡Maricruz Pacheco! ¡Que la siga, que la siga amando! ¡Toda la vida, que la siga amando! ¡Escucha, Roy! ¡Rojas Mendoza! ¡Arriba, Chancay! ¡Saludo para Sayuri! ¡Su hijita de mi amigo Roy Rojas! ¡Guama y as mil noches! ¡Ahora! ¡Que la siga, que la siga amando! ¡Toda la vida, que la siga amando! ¡Escucha, orgullosa! ¡Y empezaba por ir a sus brazos! ¡Favor a tiempo! ¡Y hacia retiro a vos! ¡Maricruz Pacheco con cariño! ¡Que la siga, que la siga amando! ¡Toda la vida, que la siga amando! ¡Milagrito Porras Díaz! ¡Y empezaba por ir a sus brazos! ¡Favor a tiempo! ¡Y hacia retiro a vos! ¡Ay, ay, ay! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Que la siga, que la siga amando! ¡Toda la vida, que la siga amando! ¡Y no le pongas esa cara de chino! ¡Ah, no, esa cara de chino! ¡Que sean muy felices! ¡Mírame bonito, mírame bonito! ¡Que estás vieja, hermano! ¡Llega a la casa nomás! ¡Qué mala perdedora! ¡Virgen de Carmen, te pido un milagro Que me consigas una palomita ¡Porque yo tengo una jaula de oro Donde criarlo junto con todo el cariño ¡Virgen de Carmen, te pido un milagro! ¡Que me consigas una palomita! ¡Oh, Miami, López, ya no llores! ¡Porque yo tengo una jaula de oro! ¡Donde criarlo junto con todo el cariño! ¡Vamos ahora, salve! En Perú tengo mi pasado En Nueva York Tengo mi amorcito Los encantos de mi amorcito Ahora me tienen Nunca voy la vida ¡Los familias Salsabuica González por el Cusco! En Perú Tengo mi pasado En Nueva York Tengo mi amorcito Los encantos de mi amorcito Ahora me tienen Loca muy lejita ¡Que vive el amor! ¡Ay, el amor, el amor! ¡Cuando el amor es verdadero, puro y sincero! ¡Has escuchado! ¡Que en Perú Tengo mi pasado En Hoyón Tengo mi pasado En Huancayo Tengo mi pasado ¡Ay, Yasmin, Yasmin! ¿Cuándo cambiarás, Yasmin? ¡Nunca cambiaré! ¡Ya te lo dije ya! Toda la vida orgullosita ¡Orgullosa por lo que canto! ¡Y Yasmin López, Cotrina! Sinónimo de triunfo ¡Sí o no! ¡Gracias, Soyón! ¡Oh, tierra santa! ¡Tierra maravillosa! ¡La cuna del arpa! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Vuestros amigos de J.I.G. Allá en el rico Callao ¡Con cariño! ¡Así, así, 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 así! ¡Así se baila, así se goza! ¡Oye, Yasmin! ¡Una vueltecita, mami! ¡Los sombritos, los sombritos! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡La cinturita, la cinturita! ¡Rómpe ese zapato! ¡Que así se baila nuestro folclor! ¡Rómpe ese zapato, pero tú me compras! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Con los triunfadores! ¡Engreídos del escenario! ¡Margón musical! ¡Julián, ¿para dónde están? ¡Grabán, Julián, Cacochamanca! ¡Con cariño para tu linda madrecita! ¡Yésica, Cotrina, Dávila! ¡Yésica, Cotrina, un abrazo! ¡Eso! ¡Coyería González! ¡Arriba, hoyón! ¡El que adentra cuando tú sales! ¡Restobar! ¡Lo metes y lo sacas! ¡Aloja! ¡Venga, los aplausos, señoras y señores! ¡Qué bonitas canciones! ¡Esta noche es maravillosa! ¡Compartiendo! ¡Con la voz única, inconfundible!